hola a todos en el internet de norte a sur y de este oeste mi nombre es Zetas anfitrión y estoy una vez más aquí conmigo en MKYAMTV y estoy viendo que se necesita para desbloquear armas y tengo que hacer misiones de Lunginus y tengo que desbloquear puestos estaba pensando ir a ir a desbloquear muchos muchos puestos aunque pues no no aparece según eso había otro encargo de Lunginus pero ya no supe a dónde se fue a lo mejor está por aquí pero en una parte del mapa que ya no se ve o algo o algo así no estaba pensando en lo que sea liberar puestos y campanarios sobre todo los campanarios para para ver bien cómo y dónde carajos bogoy y toda la cosa explosivos normales explosivos pegajosos máximo de flechas estaba pensando cuando se juega esto en cooperativo de manera de que alguien me acompaña es monoplaza lo que pasa verdad esta cosa 規lada entonces como será pues vendrán dos helicópteros Oh, te estoy teniendo el mismo problema que la otra vez para llegar a esta zona, ¿verdad? ¿Qué onda, Edgar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tengo el mismo problema para llegar a esta zona. Quiero irme por aquí, pero no se puede. Necesito dar toda la vuelta. Así suele ser Twitch, así suele ser, suele, suele trollearme. También cuando hago stream suele marcar que nadie lo está viendo cuando en realidad pues tengo gente viéndolo. Ah, carajo. Sí, pues este, es que eso es lo chido. Tú me sigues por Twitter y Twitter te avisa en tiempo real, o sea, Twitter te avisa en tiempo real que estoy haciendo stream y toda la cosa. Porque si te esperas a que te notifique el correo, no, pues por horas. No, lo chido es que me sigan por Twitter y ¡pam! Así. Me dolió el dedo. Creo que me lo atorcié. Te avisa por, por tiempo real el, 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 el Twitter. Que, a ver, bueno, vámonos hacia acá. Que estoy haciendo stream y toda la cosa. Ahora sí, debería irme en línea recta y poder llegar. Sin ningún problema. no 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 nomás llegas y empiezan empiezan a valer que eso ah se me olvidaba comentarte creo creo que chivalry solo va a salir en formato digital para nuestra mala suerte ya ni me fijé estaba leyendo confirmando fechas de salida cuando empecé a ver muchas páginas muchos portales web que decían que iba a salir en formato digital dije Creo que ya había estado por aquí Bueno, se parece a una que ya había estado antes Caja de alarma Pero de todas formas lo cambié por otro Uno que se llama Mercenaries 2 Está muy chido, tiene cooperativo Hace muchísimos años que no lo juego Ahorita creo que ya nada de momento No, 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 no No, 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 no Y sonaron la maldita alarma Que era lo que no quería ¿Dónde estaba? Y la estaba buscando Ahí está la otra alarma Que era lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No dejen! ¡A ninguno veo al enemigo! ¡El enemigo está arriba! ¡Sin piedad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡No se atacan tejones! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡No se atacan tejones! Estaba una alarma ahí y una alarma allá A veces que si rompe las dos alarmas ya no importa que te descubran Porque pues ya no pueden pedir refuerzos, nada más, lástima que no las encontré antes de La voz de ese güey ¡Ayuda! ¡Nos atacan tejones! ¡Tejones! Y yo cuando ocupaba tejones que no los encontraba ¿Cómo que se te desconectó el cel? Puras fallas con tu vida ¿Cómo puede ser tan glitchento? No entiendo la verdad ¡Ayuda! ¡Nos atacan tejones! Estoy manoseando para poder tener cosas que vender y dinero Parece que no, pero es una buena fuente de ingresos Ahí como que no queriendo y luego cuando menos te la esperas tienes 100.000 No más de hacer esto, te tardas como 20, pónganle 30 segundos Y tienes como 100.000 luego ¿Cómo que no tienes wifi en la cocina? ¿Qué clase de vivienda tienes? Eres un monstruo, ¿cómo no tienes wifi en la cocina? Y luego, ¿cómo vas a poder preparar alimentos viendo cosas? No, no son ofensivos en este juego Son muy agresivos Son carnívoros y te comen Campo de entrenamiento, ok Posición de ano Vamos a liberar este Campanario Espero no acabar suicidándome Pero bueno Con algo de suerte no Ese es el plan, pues ¡Ah! 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 No ¡No! ¡No, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah, qué caray! ¡Tú y tus glitches, Edgar! ¡Tú y tus glitches! ¡Ah! Ah, fuck. No crean las mentiras esparcidas por la senda dorada. Los terroristas no le están ganando terreno. No apagan ni ni al ejército real. No es más que propaganda diseñada para corrupciones. El verdadero gobierno de Kiranira sigue sin tener rival. Que la luz de paga los ilumine a todos. ¡Séganme a salvo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Necesito ayudar. Por favor. ¡Necesito ayuda! ¡La está ayudando! ¡Jabalillo! ¡Yo ocupaba jabalís! Los jabalís pueden comer carne si la atrapan. Me pregunto si... ¡Ayuda! 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 Tienen familiares o amigos que se han mostrado en el mundo Que se achicharre toda la colina entonces Sofrente la posibilidad de recorrer al campo de trabajo Mentes brillantes No es necesario dar experiencia y acertar todos los caminos Se prefieren y recomiendan estarse hacia la caja Que la luz de paga se los ilumine a todos ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Solo fue poquito fuego ¿Cómo es que eso se esparce tanto? A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social El incremento de ataques a unidades del Ejército Real Solo demuestra la desesperación de la senda dorada Saben que sus días están contados y se vuelven inesperdeces Confíen en Paganini Informen al Ejército Real de cualquier actividad de la senda dorada Que la luz de paga los ilumine a todos Mierda, ¿en serio? No, que por qué no libero campanales Yo para nada Y por qué no perdon Goldman ¡Eyola! ¡Por favor! Pagamos ¿Ves? Ahí está un tejón. Ella mató a una persona. Jódete, ¿por qué no brincas? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Jódete, ¿tienen familiares o amigos que estén buscando empleo? Sobrecen la posibilidad de recurrir al campo de trabajo mentes brillantes. No es necesaria experiencia y se desvanece a los candidatos. Se prefieren y recomiendan estarse hacia la casa. Hay muchas especies, claro que no todos son pasivos. En serio, carajo, ya cuando encuentro cómo subir, se vuelve a caer. Ah, ¿verdad? ¡Brinca! A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. No crean las mentiras en partidas por la senda dorada. Los terroristas no les están ganando terreno. Apagan mi ni al ejército real. No es más que propaganda. Puede ser que por el vértigo se caiga. El verdadero gobierno de Kira sigue sin temer, rival. Que la luz de Paga los ilumine a todos. ¡Ten! 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 A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. La grandeza de Kira proviene de su orgullo. Tanto si trabajan en las minas como si están destruyendo un futuro mejor en la fábrica de ladrillos. Pagan sin valor a su esfuerzo. En fin. Un cocodrilo. WTF. Un cocodrilo se estaba comiendo a alguien. Y ya se despejó todo esto. Ahora, miren. Lepardo nebuloso. Cerdo. Jabalí. Jabalí. ¿Esto qué es? El aeropuerto, eh. Pues no está tan lejos. Los. 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 ¿Qué es el cuadrillo? ¿Qué es el cuadrillo? ¿Qué es el cuadrillo? ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Tres pieles de varal! ¡Ah! ¿Cuántos varales hay? Y es lo que más he estado vendiendo. ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Mira! ¡Mira qué chistosito! ¡Quiero ver cómo te comen! ¡No! ¡Pues no! ¡No! 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 Le da falta que juguemos tú y yo este juego y andas con que quiero ver cómo te comen. ¡Piel de lobo! ¡Piel de lobo! Pensé que ya no la iba a usar y sí. ¡Oso! ¿Cuántas pieles de varal ocupo? ¡Tres! Ok. ¿Dónde está la maldita la Delta que vi hace rato? ¡Piel de lobo! ¡Fír de lobo! Así es, así es. Ok. ¡Un tejón afriento! ¡HUYA! ¡CA1! ¡Cuidado! ¡Un arte! ¡Un arte! Te digo que esos ni juegan ni dejan jugar Diario no lo aplican igual Diario no lo aplican igual Y andamos de crédulos creyéndoles Vamos a hacer una misión de campaña Gracias por ver el video Sí, a ver si hay chance en la noche de darle un rato ¡Vamos! 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 Está bien, está bien No te preocupes Edgar A esa hora como a las 10 Veo a ver si andas por aquí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! 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 mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado? Soy tan luchadora y tan kirati como ellos, pero lo único que ven es una mujer. Eres un hombre listo, Ejei, dime. ¿Soy la persona adecuada para esto? Zabal tiene todos esos seguidores y yo sigo pensando. ¿Están ciegos? ¿O me estoy perdiendo algo? No, la duda es para los débiles. En fin. ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se enviaron a una fábrica de ladrillos para procesarlas. Zabal pretende destruirla, está muy seguro. ¿Y tú quieres capturarla? Exacto. Es lo que necesitamos para planear el futuro, pero él sigue anclado en el pasado. Yo digo que sí y él que no. Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto. Pues la única manera en que lanzaría el C4 desde el chopper es lichándolo, porque como es de dos manos, una para el control o una para el mando del... O sea, una para el control y una para el C4, uno para el detonador y uno para el C4. Y el chopper necesita una mano siempre para pilotarla. Oh, hey, de veras no me había fijado, sí, cierto. Y apuesto que lloró sobre tu hombro. ¿Te soltó esa historia lacrimógena sobre ser la primera mujer de la hacendadora? También lo intentó conmigo. Pero no te dejarías engañar, ¿o sí, hermano? Esta heroína no es más que simple veneno. Mata a los hombres. Tenure y destruye la fábrica. Fin de la historia. Voy a hacer la misión de Amita. Lo haré. Esperaba que dijeras eso. Necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur sin destruirla. La usaremos después. EJ, ten cuidado, ¿sí? Está muy bien defendida. Está genial esto. ¿Cuál es el máximo? ¿100? ¿Más de 200 metros? 200 metros es el máximo de alcance. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Tú y tus lo... Tú y tus loqueras. No te da, nada más. No te da... No te da... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 часть. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo que falle? Tienes que dejar al menos un generador. Pues dejé, había como cuatro, bueno, había. Como me marcaba dos de tres, pues dije, apago uno y queda, pero, eferras. Ya que habías activado todas las alarmas y me estaba dejando ver bien pro, yora Y toda lo cosa. O sea, bueno, podemos aceptar el proceso destruyendo las alarmas y luego agarrándole Pobre elefante y matar. No, 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 no empieces, pobre elefantito, él no tiene la culpa de tus loqueras. Ay, maldito arco. Deja de zigzaguear de izquierda a derecha. Lo que pasa con el arco es que hace este movimiento, hace un movimiento como que no, así, y a veces le apunto bien la distancia y todo, la caída de la flecha y todo, pero pues el maldito se mueve para la izquierda o derecha y pasa zumbando por un lado. Así que suena elerdo a la izquierda. Escríbete al canal y activa la campanita. Empiezo de 25. Tadde. 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 Como que tu vehículo va a ser un elefante Estas loco Bueno, ya se hizo de noche, creo que estas misiones son un poquito más fáciles si las juegas de noche Ah, maldito arco Otra vez se fue de lado ¿Dónde están los malditos generadores? Me sorprende que no oigas las malditas cosas Son muy ruidosas Me parece que atropellaron al perro, esos güeyes Me parece que se atropellaron al perro Si, lo atropellaron los güeyes Ajay, puedo ver los generadores desde aquí Te lo señalaré Muéranse malditos Voy a dejar ese sin destruir Acaben con esa apresia Creo que se puede subir por acá el elefantito Ah, por aquí he visto una rampa Vengan por mí, malditos Vengan por mí, malditos ¡No, no, 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 Abre la puerta del laboratorio, pero antes hay que matar más estúpidos. Creo que esa no es la puerta. No veo la puerta por aquí, a lo mejor está acá arriba. No veo la susudicha puerta. No veo la puerta. No veo la puerta aquí en el stream. Espero que te hayas divertido. No veo la puerta. Creo que tener un elefante es muy OP. No veo la puerta. No veo la puerta. No veo la puerta del laboratorio. No veo la puerta. No veo la puerta. No veo la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿A dónde tengo que entrar? ¡Suscríbete al canal! 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 He dejado un generador intacto ahora y 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 se desbloqueó se desbloqueó como una especie de evento o algo así y pues ya me diga dónde está la puerta o algo así pero no dejan de salir maldición tira tus armas ah tengo que dejar uno intacto y apagarlo órale y y ahora sí se va a abrir a ver era apagar no destruir ese es el pequeño detalle apagar no destruir al fin ya y 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 a continuación un mensaje del ministerio que nos reunamos quien lo dice quien lo dice y 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 pues si no hay chopper me ayuda a viajar rápido esta maldad no puede quedar impune no amigo no no puede quedar impune que alguien me ayude sacrilegio deben ser castigados me ha hecho peor aquí o no no hay un ala delta que de seguro me ayudará a cruzar el valle y en dirección no me llevará muy lejos pero me va a ayudar lo suficiente podría cruzar el río y podría seguir hacia el aeropuerto ojalá hubiera manera de tomar corrientes calientes para ascender pero no 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 ¡Gracias! Ah, es cerdo. No es un jabalí. Esto es un cerdo. ¡Gracias! Espero que la curva sea hacia la izquierda. Ok, entonces sí me sube el camino. ¡Gracias! Estoy en el aeropuerto. Bien. Antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ello. Recuerda, tenemos un enemigo en común. Si le quitas a los hombres de Pagan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la senda dorada. Bien. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco. Sin alarma. Que no te vean. Punto. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo. Y no quiero que conozcan mi alma bajo la manga. Cuando hayas terminado, llámame. ¿Dos de seis? Órale. ¿Ese valía por dos o cómo estuvo? ¡Ah! 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 Helicópteros. Genial. ... ¿Por qué siempre van con retraso? Lo bueno es que pasó lejos y no supo ni que Una avioneta Está muy lejos o no le calculo bien la distancia Ok, ya puedes aterrizar, elimine a los francotiradores Buen trabajo, voy a aterrizar, ve a la torre de control y avísame cuando llegue Ok, de todas formas fue alterado el comandante Creo que nada más debía haber hecho un solo disparo, haberme ocultado sin hacer tantos Pero bueno, no pasa nada Ok, ya puedes aterrizar, elimine a los francotiradores Mierda, mi arco Mierda, mi arco, mi arco, mi arco, mi arco, mi arco No, mi arco Uh, rifle antimaterial Estoy en posición Mantendré el canal abierto, pero no hables, no quiero distracciones, este tipo se pone nervioso muy rápido, ¿está bien? Bien Bien, vamos allá Traje la mercancía tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? Dije que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás clomeando? No puedes hacer eso, teníamos un trato Tu avión y tú se quedan aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hacer, amigo De donde vengo los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas, no es americano Ya me harté de esto Lleguen malos desde el norte Me disparan, acentos ahí arriba ¡Eh! No soy a prueba de balas ¡Ayúdame! Wow Creo que debí disparar mucho más rápido Pero el rifle antimaterial está muy pesado de mover No está tan sencillo, la verdad ¿Te suena Ronald Reagan? Era un político estadounidense Que aseguró el futuro económico del país Yuma ordenó que te... ¡Me disparan! ¡Acentos ahí arriba! ¡Lleguen malos desde el norte! ¡Elimínenlos! Mierda, tan rápido Es que dispara muy lento esta madre Dos pájaros No sé por qué dos pájaros con un tiro de... Rifle Ok Bueno, con el rifle antimaterial voy a poder, este... Cazar rinocerontes y... Osos y así, algo más ¿Te suena Ronald Reagan? Era un político estadounidense que aseguró el futuro económico del país Yuma ordenó que te llevara, pero no dijo nada que debía llevarte vivo Me disparan, atentos ahí arriba ¡Eh! No soy a prueba de balas ¡Ayúdame! ¡Contacto desde el sur! ¡Acaben con ellos! A ver, hay algo que disparara más rápido ¡Llegan manos desde el este! ¡Liquídenos! ¡Llega una banda de erupciones desde la montaña! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tienen un helicóptero! ¡Ah! 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 ¡Atención Florecita! Parece que descubrieron nuestro alboroto! ¡Y no me gusta lo que está cayendo! ¡Me pondré cubierto! Tú haz algo útil y elimina estos equipos de morteros y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídos! ¿Entendido? ¡Mierda! ¡Ah! Mierda Me cayó un mortero encima Espero que me lo hayan contado como punto de control Es que ahí tenía buena cobertura para el helicóptero Pero recuerden cuando lancé el mortero Y pues se dividió Y hasta la explosión Alcanzó el elefantito que ni siquiera le estaba apuntando Igual aquí me cayó uno muy cerca Me tumbó No hay un chopper Voy a tirar maldito Quiero destruir el helicóptero disparándole al piloto Desde la primera vez quería hacer eso Porque al principio le empecé a disparar Directamente hacia el cuerpo del helicóptero Dije no debe de aguantar mucho Y luego con un calibre 50 menos Pero no, se aguantó Levanté un poquito la mira para compensar Aunque no había necesidad de No, se aguantó No, se aguantó No, se aguantó Parece que descubrieron nuestro alboroto Y no me gusta lo que está cayendo Me pondré cubierto Tú haz algo útil Y elimina estos equipos de morteros Y a cualquiera que aparezca Para vengar a sus camaradas caídos ¿Entendido? ¡Bien! ¡Ah! ¡Una bazooka! Al fin desbloqueé la bazooka Ni la había visto la primera vez ¡CALACFO! ¡CALACFO! ¡SIGAN DISPARANDO! Creo que podía soltarla acá, es un arma muy común, no me dolería perderla. Me pregunto si se enojará, si le destruyo su avioneta. Hay varias avionetas aquí en el airodomo, no quiero destruir ninguna para ver si puedo usar alguna de estas en campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A juzgar por la ausencia de explosiones y disparos, yo diría que no tienes problemas. Ven a buscarme al almacén para que nos veamos las caras. Pues yo estaba hace rato ahí en el almacén y no te vi. Así que ahora te escondiste en una habitación secreta. Después de 25 años sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no huelo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apariencias. ¿Quién eres? Mírate, un americano de pura cepa por dentro y útil por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el pendejo californiano al que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos son patriotas de los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Útil por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. Langley. En... En... En el estilo de James Bond. muy bien manos a la obra y con curva que épico se dejó ver el wey pero qué diablos en tuyo que tienes el informe sí y no dice ni una mierda censurado quiere saber algo más cierra el pico y ayúdame con un trabajito así podré averiguar las partes que faltan bien soy todo oídos estoy aquí para acabar con pagan mini yuma algo que los locales no parecen poder hacer creía que los activos eran expertos en la guerra de guerrillas los nativos la senda se equivoca en su forma de luchar y vengo a enseñarles cómo se hace primero entregarles el aeropuerto segundo contratar los servicios de un tal ella y gale o sea tú vuelve a verme cuando estés listo y no menciones a la senda dorada nuestro pequeño trato no hace falta que siempre lo sepan todo ahora si me disculpas me estoy cagando discúlpame francés discúlpame francés discúlpame francés y el helicóptero superchopper ya no está todo esto no sirve para nada que olvidas que eres americano los americanos tocan donde está el diario original te lo dije cuanto más trabajes para mí más texto oculto de velaremos vamos entra y te contaré un secretito considéralo un adelanto bien soy todo oídos la primera vez que recluté a tu viejo fue delante de una botella de whisky en un antro de tirza aún seguía trabajando para pagar min y tenía los ojos húmedos y brillantes cuando min eliminó al heredero de kira todo se fue al carajo amigo perdona mi lenguaje no 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 te escucho no te ocupes estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo se supone que deben de usar esos audífonos para protegerse del ruido bueno esas como pues si son como cascos como les dirían no audífonos con aislante de ruido y micrófono y toda la cosa sus bocinitas así se escuchan cuando hablan aeronaves tan delgadas de fuselaje y tanto ruido y el motor tan cerca para que se alcance a escuchar un carajo lo que dicen claro ya que tu madre dejó kirak las espadas estaban en alto por lo que me dijeron Yuma estaba en todo quieres respuestas? ella es la clave y que sabes sobre ella? es la segunda de a bordo de Pagan Min llegó con el desde Hong Kong es una mafiosa hasta el ying yang sabrás que es eso no? el ying yang? claro que si entonces que hacemos aquí? buscamos uno de los lugares de Yuma y al hombre que lo dirige acaba con él y conseguiremos que Yuma cante para nosotros bueno matar o morir con RPGs rifle antimateria no tengo nada silencioso ok encontré y matar bueno un RPG puede hacer el truco la verdad no mal cuz pero no 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 Dos varales. Y ahorita ocupo de hecho varal para unas cuantas mejoras. Ah, es que tengo que hacerlo así para que no me hagan. ¡No! ¡Esto es una auténtica masacre! Ok, está genial la RPG. Bueno, el diablo, el sigilo. ¡Malditos francotiradores! ¡Malditos! ¡Esto es un enemigo ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ay carajo! No hay nada que me cure más, en vez de que sea de rayita en rayita más rayitas. La llave hacia el norte Se regeneran más deprisa La llave hacia el norte Bueno, estas servirán de algo El barro de salud parcialmente perdida se regenerará más rápido La llave hacia el norte La llave hacia el norte Ok, una foto Oh ya Ok Y ya, ya, ya le tomé la hora, ¿qué carajo? R2, sacar foto Ah, ¿qué juego con troll? Un baral Bien Necesito tu piel Ahí está, ya las mejoras Bolsa de munición, sí, joderse Ah, ya tengo las pieles del leopardo nobuloso, qué bueno que las guardé Leopardo sombra, no, pues estos son animales legendarios que tengo que desactivar, desbloquear una misión Animal legendario, rinoceronte asiático, leopardo de las nieves, ahorita que estoy en las nieves y encuentro un leopardo estaría chido De hecho Hablando de la misión A ver si viene un leopardo Bueno, los lobos también sirven No, los lobos también sirven Ok, ¿para qué necesitaba piel de lobo? No me acuerdo ¿Para qué necesitaba piel de lobo? No me acuerdo Leopardo Lobo Ah, para las grinas, ok Ok Ah, bien Ah Ah Piel de tapir malaya. Piel de tapir malaya. No sabía que podía hacer eliminaciones desde abajo. Piel de tapir malaya. Piel de tapir malaya. Piel de tapir malaya. Piel de tapir malaya.